Esta es una cotorra de Carolina, su plumaje es bastante hermoso, ¿no te parece? Fue esta misma razón la que llevó a su especie a la extinción a principios del siglo XX. Muchas personas las cazaban por sus plumas y eran usadas en sombreros para mujeres, y los agricultores pensaban que era una plaga y se deshacían de ellas. El último espécimen en estado salvaje fue abatido en 1904, y el último en cautiverio murió en el zoológico de Cincinnati en 1918.